Hola, gracias por ver este video. Ahora vamos a hacer un rollito de sushi que es muy famoso aquí en California. Se llama shrimp cake. En español sería pastel de camarón, rollo de pastel de camarón. Es muy rico y les va a gustar. Primero tenemos la mitad de una hoja de alga tostada. Le vamos a poner el arroz del lado más rasposo. Aquí tenemos agua para mojarnos nuestras manos y no se nos pegue el arroz. Con las yemas lo riega en sus palmas. Y aquí tenemos el arroz de sushi que tengo el video de cómo hacerlo en mi canal. También la jaiba que tengo el video de cómo hacerlo en mi canal. Estos camarones que vamos a utilizar, también tengo el video que se llama camarones para sushi. Cómo cocinar, cómo hacer camarones para sushi. Estos aquí ya los tenemos rebanaditos, como en un bistecito. Y vamos a poner el arroz, más o menos vamos a hacer una figurita como si fuera un tamal. Y lo vamos a regar a lo largo del seaweed. Primero ponemos un poco más de agua. Y aquí con las yemas de nuestros dedos vamos a regarlo a la otra orilla. De los dos lados. Le ponemos ajonjolí. Con una toalla húmeda, humedecemos la tabla para que no se pegue con el arroz. El agua es muy importante aquí para que el arroz no se pegue. Le ponemos, primero lo que vamos a hacer es como haciendo un california roll, que son dos baladas de aguacate, dos ganaditas de pepino, jaiba o tsurimi, en medio. Que no sea mucho porque luego no nos da espacio para darle la vuelta, para enrollarlo. Aquí con estos dedos lo vamos a detener a dos orillas. Y con estos otros tres de los dos manos, vamos a ayudar a presionar todo para que se quede adentro. Y después lo vamos enrollando. Aquí ya tenemos el california roll, que es nuestra base. Y le vamos a poner los camarones, los ebis, ya cocidos, preparados arriba. Y con un poco de plástico encima, para que no se pegue con nuestro bambú o makitsu. Aquí lo vamos a presionar de las dos orillas con estos tres dedos, al mismo tiempo. No en medio, porque si no se sale lo que tiene adentro. Esta está en las orillas nada más. Aquí ya le hicimos la forma. Y lo vamos a cortar en ocho partes. Pero para que salgan iguales, lo vamos a cortar primero en medio. Mojamos nuestro cuchillo para que no se pegue el arroz. Y en medio de la otra mitad, y de mitad a mitad. Y de esa manera tenemos ocho partes iguales. Aquí tenemos listo nuestro plato. Le ponemos algunos adornitos. Aquí tenemos un adorno de pepino, zengibre y wasabi. Acomodamos nuestro rollito. Como gustemos, que se vea bonito, porque de eso se trata el sushi, es un arte. Y tiene que verse así como sabe. Aquí tenemos salsa de anguila, que si no la consigue, también puede ponerle salsa teriyaki. Es riquísimo. Le recomiendo este rollito. Muchísimas gracias por ver.